Jessiel Morales, de Bayamón, Puerto Rico, gana su tercera medalla de plata en esta ocasión, en los 100 metros dorso. ¿Satisfecho, Jessiel? Estoy agradecido por estar aquí. Estoy bendecido de poder representar a Puerto Rico. Obviamente no estoy satisfecho. Hoy fue el día de Patrick. Fue un hermano del Caribe el que me ganó y alguien con el que yo crecí nadando con su hermano. Estoy muy orgulloso de él. Ahora tengo que botar el golpe y dar el 100% de lo que tengo, que es lo único que puedo controlar. El pueblo de Puerto Rico te quiere, no importa el color de la medalla. ¿Tienes algún mensaje para todos esos seguidores que tiene en las redes sociales? Los quiero mucho y vamos a ir a Puerto Rico a hacer la segunda clínica que yo había hecho una gratis el año pasado porque quiero que salgan más nadadores del patio 100% criados en Puerto Rico y que vengan y se apoderen de esto una vez ya nosotros nos vayamos. ¡Gracias!